Hola que tal amigos los invito a ver este video para hacer este delicioso coctel de jaiba con camarones Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal nuevamente espero que todos la estén pasando super rico con este calorcito y pues vamos a hacer una receta precisamente para este tiempo de calor vamos a hacer un coctel de jaiba con camarones van a necesitar un paquete de una libra de imitación crab que es este tipo de carne la vamos a necesitar ya picada como aquí vamos a hacer un sartén grande y vamos a ir vaciando los ingredientes es un paquete de una libra y vamos a ocupar una libra de camarones chiquitos de los babies baby shrimp una libra vamos a ocupar tres a cuatro jitomates grandes totalmente ya picados yo ya tengo todo picado para no estar perdiendo más tiempo ok una cebolla y media y vamos a necesitar pepino yo voy a poner cuatro piezas ya limpias, peladas y sin semillas yo no le pongo la semilla aquí están cuatro pepinos es que lo iba a decir como dicen aquí pickles un ramito de cilantro y vamos revolviendo todo vamos a agregar media tacita de ketchup o capsul medio clamato grande medio, la mitad y vamos a agregar medio litro de agua media tacita de jugo de limón y una cucharada de apio puede ser dos ramitas más o menos y van a revolver bien si gustan pueden ponerle un poquito de sal al gusto en realidad no necesita mucho porque es mejor cuando te vas a servir en tostada o si te vas a servir en un vaso estar comiendo con tus galletas entonces pues bueno chicos este ese es todo el chiste del coctel de jaiba con camarones espero que les haya gustado que lo pongan en práctica y si les gustó por favor regalenme un like o compártanlo y si gustan se pueden suscribir para no perderse ninguna de mis recetas así que bueno sin más que decir nos vemos la próxima besitos a todos y bye bye este es el resultado de nuestro coctel espero que les haya gustado que nos regalen un like que compartan el video o que se suscriban muchísimas gracias por ver mi video nos vemos la próxima bye bye bye